Bien chicos, entonces ya hemos observado el video. ¿Y qué les pareció el video? ¿De qué hablaba? De unas figuras, ¿qué más? Colores. ¿Y las figuras tenían forma? Claro que sí, tenían forma, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando vamos a cualquier lugar dentro de la casa, fuera de la casa, vimos muchas cosas, muchos objetos de diferentes colores y formas. No todas son iguales. Ahora les voy a enseñar algo para poder aprender más acerca de diferenciar los colores y las formas, ¿eh chicos? Acá les voy a presentar lo siguiente. Vamos a observar aquí, miren. Tengo unos palitos. Y acá les voy a enseñar unas tarjetas. Ahí observamos unas tarjetas de cuatro colores. Rojo, azul, amarillo, verde, ¿verdad? Ahí estamos. Listo. Ahí está, lo pueden observar. Muy bien. ¿Qué voy a hacer yo? Estos palitos de acá los voy a seleccionar y los voy a poner acá del lado donde corresponde. El color que corresponde. A ver, si observamos acá, miren, todos los palitos. ¿Estarán los colores que necesitamos para poner acá? ¿O hay alguno de repente que no es? Mire, este color pertenece aquí. Claro, lo voy a ubicar aquí. Esto de aquí. Azul. Rojo. Verde. Rojo. Amarillo. Azul. Verde. Rojo. Amarillo. Verde. Azul. ¿Pero qué color me quedó acá? ¿Qué colores, chicos? Anaranjado. ¿Podré ponerlo en uno de estos colores? No. Claro que no. Esto no puedo ponerlo porque no está ubicado dentro de los colores que les estoy mencionando. ¿Ya? Ahora, también les voy a enseñar otro tipo de objetos. Miren, aquí vamos a sacar esto. Vamos a ponerlo en costadito. ¿Ya? Y observamos acá. Miren. Estos son plumones. Y vamos a ubicarlo de la misma forma. Por colores. ¿Ya? Por colores. Pero miren. Están aquí los mismos colores que estamos necesitando. Están aquí los colores. Están aquí los colores. Me lo dé. Oc um. Por colores. Sí.